Las mismas autoridades, la misma policía de este sector, le siguió los pasos a dos ladrones de vehículos, a dos ladrones de automotores. Resulta que esto ocurrió en la carrera 70G con calle 127B, donde dos sujetos a punta de herramientas pretendían robar un carro estacionado en vía pública. Pues los ladrones lograron abrir el vehículo, pero uno de ellos quedó encerrado, observen ustedes, y sin posibilidad de escape, cuando fue rodeado por dos policías que lo sometieron, mientras otros dos patrulleros no solo llegaban a apoyar la situación, sino que también emprendieron en la persecución al segundo ladrón, el cual intentó escapar. Finalmente, y el resultado, el balance que entrega la policía de Suba, dos sujetos capturados, un vehículo inmovilizado y también otro automotor recuperado. Estas dos personas puestas a disposición de las autoridades competentes junto con las herramientas que utilizaban para desactivar y robar automotores en la localidad de Suba. Mediante una llamada de un ciudadano al 123 se logra advertir que está en proceso el intento de hurto de un vehículo. De inmediato llega la patrulla, gracias también a la reacción de las cámaras del CAD que logran visualizar el acto. De inmediato se da captura a este sujeto, a su cómplice que estaba en otro vehículo. Las recomendaciones para la ciudadanía es de que no dejen sus vehículos abandonados en lugares donde no los puedan observar, ya que esta modalidad de vehículo al lado es todos los días, se presenta mucho, y el delincuente observa esto y para él es muy fácil hurtárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!